Ay, de mí, estás más bonita que nunca esta noche Ay, del coche, la cinta en repit, Luis ya cantaba, no había nada Más animal que su mirada, queriendo decirme pasa Mi pecho sirvió de almohada, no quiso dormir Juan Luis rimaba por mis palabras Entonces la oí, no sabré deciros nunca Todo lo que fui a su lado, no me vayas a olvidar Cada frase en tu pasiva se me fue volviendo hogar Cuando dije se hizo día, no quisiste trasnochar ¿Dónde estás? Ni en redes sociales, ni nadie recuerda tu número Sécate, le dije responde, hazlo tú a besos No dejé, ni gota en sus piernas Conté sus pecas, después sus miedos Tengo que marcharme mañana, canto lejos Cuídate Y el coche arrancaba, la tramuntana nos debe tiempo Un penúltimo silencio bajo un arco me desarma En una casa blanca, misma barca, te recuerdo No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar Guardo una fotografía Mis dos manos de tocar Me dijiste no soy mía Y yo no quise propiedad ¿Dónde estás? Ni en redes sociales, ni nadie recuerda Iré a buscarte una mañana gris Para decirte todo lo que sabes Nos cerrarán los bares y a Madrid Renacerán acentos que olvidaste Iré a buscarte una mañana gris Soñándome a Banera al desnudarte Me atreveré a decirte lo que oí Aún hablan de lo nuestro en los portales Iré a buscarte una mañana al fin A devolverte unidos los cristales Del vaso que al caernos no bebí Pero reímos hasta unir los mares No me vayas a olvidarte No me vayas a olvidarte No me vayas a olvidarte No me vayas a olvidarte